¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien, recibiendo con todo este 2016. Hoy estoy haciendo este video en agradecimiento a todos ustedes, ya que llegué a los mil suscriptores. Bueno, mil y cuatro. No pude subir este video a tiempo como siempre, así que si hubiese subido a tiempo supongo que esto no sería mi canal y esta no sería yo. Cuando empecé a subir videos lo hice porque pensé que sería divertido. No tenía realmente ninguna mascota virtual con la cual comenzar, así que empecé subiendo videos de aplicaciones que se podían jugar con el celular. No pensé realmente que a nadie le interesaría ver esto, y menos que menos cuando empecé a hablar en mis videos del de Vilchi. Pero luego subí un video que lo cambiaría todo, el de mi truchazo superclon del 49 en 1. La verdad, una porquería de calidad de video, y compré absolutamente a quienes le mandaron el dislike. Es que en verdad era un video de pésima calidad y es porque en esa época apuntaba más a divertirme haciendo videos que otra cosa. Pero luego comencé a ver que el número de vistas aumentaba, el número de likes también, y conseguir una nueva cámara realmente hizo la diferencia. Así que quiero agradecerles a todos ustedes que están del otro lado por seguirme a pesar de que a veces tarden en subir un nuevo video. Por seguirme a lo largo de estos truchazos, clones, aplicaciones, videos de pésima calidad, videos de buena calidad, videos de tamaochi originales y videos de tamaochi colors. Porque sin ustedes del otro lado nada de esto sería tan divertido como lo es. Y como esto implica una gran motivación para mi para seguir subiendo videos, los invito a que se suscriban si les interesa todo lo relacionado con tamaochi y mascotas virtuales. Porque voy a estar subiendo más videos. Que tengan un excelente comienzo del 2016. Adiós.